A estas alturas yo creo que más o menos todos os habéis dado cuenta de hasta qué punto habíais subestimado la complejidad de este proyecto. Esto es el día a día. Cuando salgáis de aquí no penséis que vais a ir a una empresa y que las empresas estiman los proyectos al pelo y que cada día se hace exactamente lo que se tiene que hacer, que las fechas se cumplen escrupulosamente, que el software está todo verificado, todos los test de integración se han hecho, que se hacen las reuniones de Scrum y la gente va con una cerveza alegremente, esto no sucede. De hecho fuera lo normal es que hayan retrasos, lo normal es que las cosas vayan deprisa y corriendo, lo normal es que a los managers les importe que terminéis los tickets y no les importe un pepino si habéis copiado el código de Stack Overflow. Eso es una cosa normal en las empresas. Normal, pero no por ello ingenierilmente razonable. Y además, no porque muchas empresas hagan las cosas mal, significa que nosotros tenemos que plegarnos a la evidencia y decir, no, como todo el mundo lo hace mal, pues tampoco hay que preocuparse, pues ya está, se hace mal y punto. Esto no es así. Como ya sabéis y como os dije el primer día, estamos aquí para tratar de ser ingenieros. No cualquier ingeniero, no nos vale ser el siguiente pica teclas que va a resolver tickets copiando de Stack Overflow. Eso no es para lo que estamos aquí. A ser posible, estamos aquí para que cuando salgamos, si las empresas lo hacen mal, nosotros podamos cambiar a que lo hagan bien o incluso crear la nuestra propia, por qué no, y hacerlo bien. Porque hacerlo bien, cuando en tu entorno todo el mundo lo hace mal, es un valor añadido. Luego, evidentemente, nos hace falta alguien que pueda vender ese valor añadido, ya que lo de venderse, como habéis comprobado también, no es nuestro core. Algunos habéis intentado venderos más o menos en Twitter, otros no lo habéis intentado siquiera, a estas alturas, deberíais. Pero sí que es verdad que como ingenieros no sabemos vendernos. Y os lo digo yo que llevo ya un montón de tiempo preocupado porque lo que se haga tenga repercusión. Entre otras cosas, a día de hoy, vosotros lo que hagáis en esta práctica va a tener mucha más repercusión de la que tuvieron vuestros compañeros hace cinco años cuando empezamos a hacer este tipo de prácticas. Gracias a que llevamos mucho tiempo trabajando en darle repercusión a lo que estáis haciendo. Pero a nosotros nos cuesta mucho darle repercusión porque nosotros no somos gente de marketing, no somos gente de ventas, somos gente de ingeniería. Y en general, lo de darle una buena venta a lo que hacemos, no lo hacemos bien y deberíamos. Pero bueno, puestos al mundo empresarial, necesitaríamos a alguien que se ocupe de hacer esa buena venta porque sin duda, si hacéis las cosas bien, es un valor añadido. Y eso no os podéis permitir el lujo de despreciarlo. Es decir, hay que salir de esa tónica de, bueno, esto hay que hacerlo para el viernes como sea. Y lo hago como sea. Hay que intentar salir de ahí para poder hacer productos. Que es de lo que estamos aquí intentando trabajar. Como os dije también, hay una cuestión respecto a cómo conseguir un producto. Y cómo conseguir un producto no es haciendo una planificación perfecta el primer día, haciendo un diseño perfecto el segundo día, poniéndose a programar, terminando el día de antes, entregándolo y luego echándose a mirar el techo. Esto no sucede. Ni siquiera con experiencia. Lo que es muy importante que hagáis es que replanifiquéis cuanto antes. Y es algo en lo que todos los que estáis aquí habéis fallado ya, a estas alturas. Todos habéis fallado ya en replanificar para llegar al día de hoy con un producto con sus mecánicas terminadas. El compromiso para hoy era el juego jugable. Que a partir de hoy solamente fueran ciclos de iteración para mejorar el juego. Añadir gráficos, añadir niveles, añadir sonido, añadir cosas. Pero no ha sido así. Y nos quedan dos miserables semanas. Y dos miserables semanas, digo miserables porque ya habéis comprobado dos semanas no es nada. Sobre todo cuando trabajamos en hacer un proyecto de este nivel. En un proyecto de este nivel dos semanas no es nada. Se nos van a ir volando. Así que lo primero que debéis hacer, lo primero de todo es revisar vuestra planificación. Revisar lo que os habíais planeado hacer hasta el día de hoy. Y revisar todo en lo que habéis fallado y en lo que no. Una vez revisado, hay que hacer una nueva planificación. No podéis mantener una planificación que ya ha fallado. Mantener una planificación que ya ha fallado es una receta para el desastre. Y además para el más completo de los desastres. Las planificaciones no se deben mantener en cuanto fallan. El primer día en el que una planificación falla, hay que replanificar. Y replanificar muchas veces implica tomar decisiones del tipo, vale, la planificación ha fallado. Con esta planificación íbamos a hacer A, B, C y D. Bueno, pues D ya no cabe. Fuera. No cabe. ¿Por qué? Porque si lo mantengo y mantengo la planificación, no voy a llegar. Mejor que estén A, B y C terminados de fuera. Ya. ¿En cuanto falla? En eso habéis fallado todos, pero habéis fallado porque hasta la fecha, lo que os han enseñado en general es, tú haces la planificación y luego la sigues. No es así. Tú haces la planificación, intentas seguirla y luego la cambias. Esto es la realidad, ¿vale? Pero el luego la cambias es lo que no habéis hecho hasta ahora. El luego la cambias es eso que tenéis que hacer ahora, de verdad, es ¿qué me cabe en estas dos semanas? Y ojo, cuanto menos tiempo queda, más importante es que seáis realistas en que os cabe. Porque cometer errores cerca de la deadline es mucho, mucho más perjudicial que cometer errores lejos de la deadline. Los errores cometidos a un mes de la entrega son más asumibles que los errores cometidos a una semana de la entrega. Así es que necesitáis que haya holgura en vuestras decisiones. Porque si no, os vais a ver apretados, os vais a ver mal y va a ser difícil que cumpláis. Así es que análisis, replanificación y replanificación para tener cuanto antes un producto mecánicamente cerrado. Cuanto antes no debería pasar, en ningún caso, de una semana. Si para tener algo mecánicamente cerrado en una semana implica descartar el 90% de lo que os habíais planificado, lo descartáis. Pero tiene que estar el producto por encima de todo. Esto ya os lo dije al principio. Esta asignatura va de inteligencia artificial. Pero no hay inteligencia artificial que valga en un producto malo. No la hay. La ingeniería está por encima del contenido. Ahora mismo la IA debería ser vuestro contenido. Pero la ingeniería es vuestra profesión. Está por encima de todo. Y la ingeniería consiste en terminar proyectos en el tiempo disponible. El mejor proyecto posible en el tiempo disponible. Esa es la diferencia con la ciencia. La ciencia consiste en vamos a dar una solución a este problema aunque cueste 300 años. Y cuando digo 300 años no exagero. En matemáticas hay problemas que tardan siglos en resolverse. Siglos. Literalmente pasan generaciones hasta que alguien consigue dar una solución a un problema. Pero es que eso es ciencia básica. Ahí no se trata de dar una solución que funcione. Se trata de encontrar la solución al problema. Y ahí no importa si son 300 años. Pero aquí sí. En ingeniería la diferencia es que tenemos una del LINE. Y en la del LINE debe haber un producto. ¿Qué no es el mejor posible? Pues será el segundo mejor posible. Y si no el tercer mejor posible. Pero lo que no puede ser es una chapuza. La chapuza es intentar dar un producto con todas las funcionalidades en un tiempo que es menor al necesario. Entonces sale una chapuza. Es muy, muy preferible que hagáis un PONJ bien hecho, bien acabado, bonito y funcional a un gauntlet con un montón de funcionalidades pero incompleto y bugueado. Muy, muy preferible el PONJ. Así es que, como ingenieros, lo que toca, ingeniería. Coged vuestras planificaciones, tiradlas a la basura porque han fallado y la nueva. Y la nueva tiene que ser para que en el tiempo que os queda hagáis un producto. Como máximo, límite una semana para cerrar el juego. Para que podáis después añadirle una música, ponerle un gráfico, ponerle un menú en su sitio, añadir un nivel, añadir un enemigo. Ese tipo de cosas que deberíais hacer para que el juego quede lo más bonito posible. Tienen que tener espacio. Así que necesitáis como máximo una semana, si no tenéis el juego, para acabarlo. Descartar todo lo que no quepa y acabar en una semana. Bueno, eso es lo primero. Segunda parte. Vuestro juego lo vais a entregar al CPC Retrodeb. ¿Cuántos os habéis mirado las bases del CPC Retrodeb? Bien, no está mal. En una clase de 40 he visto 7 manos. Así es que estamos hablando de un 18%, así a ojo, más o menos. 18% de la clase se han mirado las normas de aquello a lo que vais a entregar. Bien, la segunda receta para el desastre es no preparar la entrega hasta que está hecho el producto. Y esto sí es absolutamente habitual, tanto como alumnos, como incluso en empresas. Y es una receta para el desastre. Además, el desastre más doloroso. El más doloroso es tener un producto que está bien y hacer una entrega que es pésima. No hay nada peor que eso que decir, mi producto estaba bien, pero como no lo entregué como Dios manda, no me lo han podido valorar como deberían. Eso duele mucho. No podéis permitir que eso pase. Y para evitar que eso pase, las entregas nunca se preparan al final. Uno no se espera a tener el producto terminado para preparar la entrega. Porque la entrega forma parte del producto. La entrega al cliente es también el producto. Como es también el producto y como esa es indispensable, la entrega se va a hacer. Y la entrega muchas veces tiene unas condiciones. Eso tiene que estar en la planificación y tiene que ser lo primero. ¿El producto no está terminado? No importa. El producto no se compone solo de un ejecutable. Cuando miréis la documentación de entrega del CPC Retrodef, que es el cliente que tenéis ahora, vuestra entrega, como pone ahí, pide un manual del usuario. La entrega pide una documentación de cómo se hizo el juego. La entrega pide un vídeo. La entrega pide unas capturas. La entrega pide el ejecutable en algunas formas. La entrega pide que el juego vaya con el código fuente con licencia GPL o similar, si queréis puntos extra. Eso deberíais tenerlo claro. ¿Qué hay que hacer para que el código esté correctamente licenciado? La entrega pide que si usáis cosas de terceros lo pongáis. Estos son cosas que pide un cliente. Ahora mismo vuestro cliente es el CPC Retrodef. Pero un cliente de verdad os va a pedir muchas cosas. Y lo que no puede ser es que os tendréis en la única que supuestamente debéis hacer, porque estáis acostumbrados a programar, hay que programar un ejecutable. Hay que llegar y hacer un juego. Y ya está. Lo demás no importa. No, lo demás importa. E importa mucho. Todo eso forma parte de la entrega y una entrega bien hecha hace que el proyecto se vea bien. Una entrega mal hecha hace que el producto tenga una mala carta de presentación. Un buen producto con una mala carta de presentación, ¿sabéis lo que produce? Produce mala sensación. Imaginaos a Apple vendiendo su próximo móvil con suciedad. Imaginaos que abrís una caja de Apple y los cartones de dentro están rotos. Imaginaos que abrís una caja de Apple y en la pantalla hay roña. Sí, da risa. Pero imaginaos que eso pasa. ¿Sabéis el desastre que sería para Apple, aunque el teléfono sea un productazo brutal? Que eso ya es dependiente de cada uno lo que opine. Pero supongamos que es el mejor producto de la historia. Que es como lo venden ellos. Si viene con una mota de roña, ¿sabéis lo que va a pasar? La mota de roña va a destacar más que el móvil. Y es una realidad. Esa mota de roña en la pantalla, que se puede quitar con un trapito. Eso va a hacer que en las redes sociales solo se hable de la mota de roña. Aunque tengamos un hardware bestial. Es así. ¿Vale? Es un ejemplo tonto. Pero es que si entregáis un juego que está genial, y en ese juego el manual de instrucciones es un PDF en el que solamente hay letras en negro sobre un fondo blanco sin formato alguno, Cuando alguien abra el manual y lo mire, se va a precondicionar negativamente sobre la valoración de vuestro producto. Igual que cuando alguien de Apple coge el móvil y ve una mota de roña que se quita con un trapito, pero a partir de ahí, cualquier otra cosa que vea la va a analizar precondicionado negativamente. De modo que la valoración de cualquier funcionalidad que antes podría haber sido positiva puede pasar a ser negativa de, mira esto hace tal, ya pero no hace no sé qué, ah pero no llega a no sé cuántos, uy es más lento de lo que esperaba. Y en realidad son percepciones subjetivas debidas a un precondicionamiento negativo. Esto me consta que os pasa en exámenes, os pasa en prácticas, os pasa en la universidad, pero no a vosotros solos, les pasa a las empresas fuera. Esto también forma parte de ser ingeniero, porque tenemos que dar un producto, y si el producto es todo, todo tiene que estar bien. Puede que no esté todo supersónico, ¿vale? Nos gustaría haber hecho el juegazo de la historia. Yo quiero, mira, ¿he visto el gauntlet? Buah, yo lo hago mejor. Todos hemos pensado eso al principio, ¿verdad? Este el gauntlet, el mío va a molar más, ¿sí? Lo hemos intentado, vale, a lo mejor los que hicieron el gauntlet igual tardaron seis meses y tal, no hemos tenido el mismo tiempo, bien, pero da igual, tenemos el tiempo que teníamos. Queríamos hacer un superproducto, y en realidad lo que vamos a entregar es más pequeño que lo que habíamos imaginado. No importa, lo que importa es que lo que entreguemos esté bien en sus características. Si en vez de tener cien características tiene tres, tiene que tener tres, pero bien acabadas, funcionales, jugables, divertidas, sencillas, pero acabadas. Eso es un buen producto. Haya lo que haya en el producto, tiene que estar bien acabado. Así que planificad para eso, pero planificad ahora leyendo las bases del CPC RetroDev. Y de hecho es más, esto es tan importante para que el producto esté acabado, que os voy a pedir que lo hagáis ya todos. Es decir, vais a coger las bases, las vais a bajar, las vais a leer detenidamente, vais a ver qué es lo que hay que entregar, y vais a coger ahora mismo y vais a poner en vuestras planificaciones, espacio para diseñar la carpeta de la entrega, que la vais a diseñar ya, con qué cosas vais a poner, qué materiales vais a añadir, cuándo vais a elaborar cada material, y qué tiene que contener cada uno. Y necesitáis el tiempo puesto en vuestra planificación para elaborar esos materiales. Porque eso es parte de vuestra entrega, es parte de vuestro producto y es vuestra carta de presentación. ¿De acuerdo? Así que os voy a dar ahora mismo diez minutillos para que os bajéis las bases del CPC RetroDev, las analicéis, y una vez las tengáis analizadas, planifiquéis cómo vais a preparar esa entrega ya, para que en las dos semanas no os esperéis al final para componer la entrega, sino que estéis elaborando la entrega durante las dos semanas. Bueno, ya veo que ahora por lo menos tenéis una idea más clara de lo que tenéis que entregar, espero que eso sirva para que replanifiquéis bien, y que vuestra planificación se aproxime lo más posible a lo que vais a invertir en las próximas dos semanas, para que tengáis un producto bien cerrado, bien terminado, un juego, con más o menos funcionalidades pero bien acabado, y del que os podáis sentir orgullosos, del que podáis defender como ingenieros. ¿Vale? Que si durante el desarrollo del producto, pues han habido altibajos, fallos, problemas, pero al final hay un producto, hay algo de lo que está orgulloso al final, y hay algo que defender, y eso es lo más importante. Algunos me habéis preguntado respecto al tema de la alusión al Chicago's 30, el guiño que hay que hacer, pone claramente que tenéis que usar un sprite del Chicago's 30, del juego original. Algunos decís, yo es que he hecho una versión modificada, tal, ojo, es decir, pone claramente que el sprite debe formar parte de vuestro gameplay, y debe además proceder del Chicago's 30. Entonces, la opción A es ripear un sprite del Chicago's 30, que sería, digamos, la opción más lógica, a mí me piden que le haga al Chicago's 30 un guiño poniendo uno de esos sprites como parte de mi gameplay. Hago eso, y ya está. La opción B es, cojo un sprite del Chicago's 30, y le doy un toque personal, para que no sea exactamente el del Chicago's 30. Podéis darle un toque personal, pero debe seguir siendo reconocible como sprite del Chicago's 30. El tercer caso, que es, reinterpreto y diseño yo un sprite del Chicago's 30, no lo recomiendo, porque podría no ser reconocible y no ser aceptado como guiño, con lo cual perderíais puntos. El año pasado, el juego que quedó cuarto, el Chris, o Prelude, quedó cuarto por no tener el guiño. No hizo el guiño, y los puntos que perdió le habrían valido ser segundo. La diferencia no es despreciable. De hecho, hubiera desbancado al que quedó segundo, en este caso, que todo el mundo pensaba que iba a ganar, y técnicamente hubiera quedado tercero si el Chris hubiera tenido guiño. Para que os hagáis una idea. Las diferencias a veces pueden ser pequeñas y pueden valer eso. Recomendación. Hacéis el guiño en las versiones 1 o 2, es decir, ripeado o ripeado con un toque personal, y os recomiendo encarecidamente que lo añadáis a la documentación. Es decir, que en algún punto, y además queda bien en el manual, porque así además, cuando vuestro juego esté publicado, queda claro que lo que estáis haciendo es un guiño, y no es una copia descarada, ni nada de eso, sino se trata de hacer un guiño al juego. Entonces se dice, este sprite es tal, procede del Chicago's 30, sus autores originales del Chicago's 30, y nosotros hemos hecho una versión, o lo hemos modificado, lo hemos ripeado, y está en tal zona de nuestro juego como guiño al Chicago's 30. ¿De acuerdo? Así os aseguráis que se sabe cuál es el guiño, que se puede ver y se puede valorar. No que esté por ahí escondido, y que esperéis que el ojo avizor de los jueces se vaya a dar cuenta, o a lo mejor esté en el nivel 7, nadie o ningún juez llegue al nivel 7, no lo vean, y digan, uy, pues no hay guiño, y perdáis los puntos, pues mejor que esté en la documentación, que uno lo pueda ver y probar.